Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estas suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestro video. Información de último minuto. Riña entre vecinos deja una mujer muerta en San Cristóbal. Una mujer perdió la vida este jueves luego de que otra le propinara una estocada en el cuello durante una riña en Barrio Nuevo, Madre Vieja Norte, San Cristóbal. Se trata de Argentina Alcántara Toledo, de 44 años quien supuestamente ya habría tenido varios enfrentamientos con Yendry Rosario, quien usó un largo puñal para quitarle la vida en medio de una riña entre varios vecinos. El abogado de la homicida, quien permanece prófuga, hizo contacto esta noche con el alto comisionado de los Derechos Humanos, Carlos Corporán, para entregarla este viernes a la Policía Nacional. El cadáver de Argentina Alcántara Toledo fue trasladado a patología forense. Mientras que por otro lado, joven publica desgarradoras palabras antes de intentar suicidarse. Santo Domingo. Una joven compartió en sus redes sociales desgarradoras palabras antes de intentar quitarse la vida. Se trata de Cristi Mateo, quien expresó que siente que no encaja, y las razones que la llevaron a intentar suicidarse. No termino con mi vida por cobarde, lo hago porque necesito sentir la paz que no he encontrado en este mundo, fueron algunas de las palabras escritas por la joven en un post que tituló La depresión mata. El escrito de la joven, generó miles de comentarios en redes y cientos de personas se hicieron eco de sus palabras. La misma se encuentra hospitalizada, recibiendo atenciones médicas, según informan. Cuando lean este texto estaré en proceso de partir de esta tierra. No termino con mi vida por cobarde, lo hago porque necesito sentir la paz que no he encontrado en este mundo. La depresión ha consumido lentamente mi vida, llevo semanas sin dormir, lloro todas las noches, perdí la pasión por las cosas que me gustan y mi estado emocional es una montaña rusa. He pedido ayuda en diversas ocasiones pero la gente minimiza la depresión como si fuera un drama del momento o buscar llamar la atención. Cuando para los que la sufrimos vemos pasar nuestra vida por el frente mientras que nosotros estamos en pausa, sin poder hacer nada, porque nuestra manera de pensar positivamente está bloqueada, le doy las gracias a esas personas que siempre fueron lindas conmigo y estuvieron ahí, gracias al señor que me regalaba una rosa cada vez que me veía, me subí el ánimo a mil y gracias a los que sabían mi condición y nunca dejaron de estar atentos y me dieron ánimo cuando más lo necesitaba. Ya yo no encajo aquí. Matan reconocido antisocial en Moca tras salir de la prisión. La Policía Nacional investiga las circunstancias en que fue asesinado de varios disparos un reconocido antisocial en el municipio de Moca, provincia Espaillat, a solo días de haber salir de la prisión. Se trata de Jean Carlos Díaz Burgos, alia Odalis, de 34 años, quien residía en esta demarcación. El hoy oxiso tenía cinco registros por violación a la ley de droga 50-88. La uniformada señala que el delincuente se desplazaba a bordo de una motocicleta por la calle principal del sector Los López II, cuando recibió los impactos de bala por sujetos de momento desconocidos. El ahora fallecido tenía solo unos días de haber salido de la prisión, tras ser acusado de violar la ley 50-88, y su deceso está siendo investigado por las autoridades. Al lugar acudieron miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, DICRIM, quienes profundizan las indagaciones y piden a los responsables de los hechos entregarse a la justicia por las vías que entiendan. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.